Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de ajedrez. En esta ocasión tenemos una posición en la que les toca mover a las blancas y ganar la partida. ¿Vale? Parar el vídeo e intentar resolver el problema por vosotros mismos. Bien, si ya lo habéis hecho y no lo habéis descubierto, os voy a dar una pista. Las blancas tienen un tema para ganar la partida y es un tema que hay que ejecutarlo rápidamente. Porque si no, las negras disponen de otro tema, de ataque a la descubierta, con la que ganarían la partida. O sea, si las blancas hacen un movimiento incorrecto, llegan las negras, sacrifican la dama, dama por b1, jaque, el rey no tiene nada más que hacer que comer. Y ahora se produce un ataque descubierto del caballo en combo con torre, jaque. Y ahora tanto si las blancas mueven aquí como si mueven aquí, pues es un jaque mate, ¿vale? Porque esta casilla la tiene cubierta el caballo. Volvemos a la posición. Volvemos a parar el vídeo y con esta pista, ¿vale? Pues a ver si elimináis el movimiento correcto, ¿vale? Los que no lo hayáis hecho todavía. Bien, hemos dicho que les tocaría mover a las blancas. Y la jugada ganadora, pues también es un tema táctico de ataque a la descubierta. En este caso también se sacrifica la dama, no comiendo el caballo como aquí, sino sacrificándose directamente en g8. Ahora las negras comerían, ¿vale? Y se produce otro ataque a la descubierta de alfil y torre con jaque doble, jaque. Al rey no le queda más sitio que ir que a h8 y la torre remata apoyada por su alfil, ¿vale? Perfectamente coordinada, torre y alfil con un jaque mate. Bueno, amigos, si os ha gustado, pues ya sabéis, hacer un me gusta, ponerlo en favoritos y compartirlo con vuestro amigo. Siempre os digo esto porque, bueno, porque a mí me ayuda pues a seguir haciendo vídeos y a que el canal pues lo conozca mucha más gente y así seamos más, ¿vale? Pues lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos, amigos. Saludos a todos.